La República Argentina celebra en el año 2013 el trigésimo aniversario de la recuperación de la democracia. Desde entonces, nuestro país ha incorporado la protección y promoción de los derechos humanos como valor esencial de su política interna y externa en respuesta a las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos sufridas durante los años del terrorismo de Estado. A partir de mayo del año 2003, se removieron sucesivamente los obstáculos jurídicos para identificar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos de aquella época trágica. Este proceso inédito ha conducido a que hoy tengamos cientos de procesos y condenas que ya se han producido en el marco de tribunales ordinarios y aplicando el derecho penal, el derecho internacional de los derechos humanos y con el pleno debido proceso. En este contexto se enmarca el Pleno Internacional de Derechos Humanos Emilio Miñones que hoy tengo el orgullo de entregar por primera vez a una organización no gubernamental de Asia la Comisión por los Desaparecidos y Víctimas de la Violencia de Indonesia, conocida como CONTRAS. CONTRAS puede considerarse decana de los organismos de derechos humanos de Indonesia, tanto por su prestigio, por su alcance y un ejemplo para el desarrollo de organizaciones similares en Asia. CONTRAS trabaja para llamar la atención sobre la situación local frente a las libertades religiosas, la impunidad, la protección de los derechos de la niñez, las mujeres, las personas con discapacidades y los trabajadores migrantes. Señoras y señores, en 2013 la Argentina integrará simultáneamente el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos. Asumimos ambos con una gran responsabilidad que nos obliga a tener una visión global de la interpendencia entre todos los actores que construyen la agenda internacional. Esa visión es la que nos inspiró a utilizar esta ocasión de entrega del Premio Emilio Miñones para invitar a las tres organizaciones a nuestro país a compartir sus experiencias. En el día de mañana tendrá lugar precisamente un diálogo interregional de derechos humanos con representantes del Estado y de las organizaciones no gubernamentales de nuestro país, donde se podrá conocer más sobre la labor de los homenajeados y compartir el análisis de distintas realidades regionales en materia de derechos humanos. La Argentina entiende que la ampliación de derechos es la mejor estrategia para lograr un verdadero desarrollo y superar cualquier crisis económica, social o política. De eso se trata este premio. La Argentina entiende que la ampliación de derechos humanos